Bueno, Arturo García nos visita esta mañana, ya le adelantábamos precisamente, tenemos un macro simulacro el próximo mes de mayo, que ya está a la vuelta de la esquina Mayra Carrillo. 8 de mayo, bienvenido. Gracias, buenos días. Segundo comandante de Protección Civil Jalisco. ¿Y por qué esta fecha se elige, 8 de mayo? Bien, bueno, estamos ya trabajando en lo que es el macro simulacro el mes de mayo, se movió anteriormente, si ustedes recuerdan, se hacía en el mes de abril. El 6 de mayo se conmemoran las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil, entonces es una fecha importante en esta área. Entonces, por eso, a manera de conmemorar este evento, se movió el macro simulacro para el mes de mayo, conmemorando precisamente este tema. La invitación es para la gente que nos ve, nos escucha, obviamente, que tienen edificios donde regularmente hay un mayor número de personas que la visitan a diario, pero también en lo personal, desde casa podemos participar. Claro, sí, es muy importante la participación de toda la sociedad. La invitación está abierta para todos los centros de trabajo, públicos, privados, y por qué no, como lo comentas, también en nuestras casas. Entonces, es importante, digo, recordemos que los simulacros nos sirven para que precisamente nosotros estemos practicando lo que debemos hacer cuando se presenta una emergencia real. Entonces, también podemos trabajar desde nuestra casa, ponernos de acuerdo con nuestra familia, saber qué haríamos, a qué punto nos dirigimos de menor riesgo en caso de que se presente una situación. Y bueno, qué mejor que practicarlo en esta fecha en conjunto con la mayoría de los inmuebles de la zona metropolitana y del Estado en general. Y cuando hacen macrosimulacros, también definen algún lugar donde pudiera presentarse un epicentro, también para que les sirva a ustedes como capacitación y cómo reaccionar ante un hecho como un sismo. Así es, en este caso el epicentro que se tiene como hipótesis para este evento es un sismo que provenga de los límites del municipio de Zapopan y San Cristóbal de la Barranca. ¿Por qué este lugar? Porque existe una zona de fallas locales donde ya se generaron algunos antecedentes de sismos prácticamente en el siglo pasado y existe la probabilidad de que pudiera haber algún movimiento por la situación geológica que se tiene en estos puntos. Por eso se toma como una hipótesis, como una referencia para que nos vayamos preparando para cualquier situación que se pudiera presentar. Yo nada más sí enfatizar mucho, recordemos que los sismos no se pueden predecir, sin embargo conocemos algunas zonas de riesgo que es importante estar preparados para saber de dónde pudiera generarse una situación como esta. ¿Cuál es la fuerza del sismo que se tiene como hipótesis? En este caso la hipótesis, me permiten el acordeón, la hipótesis es de una magnitud de 7.5. ¿Esto qué significa para poderles explicar la fuerza? Bueno, es una magnitud importante, es una magnitud considerable, que de llegarse a presentar una situación real así, pues sí tendríamos probablemente afectaciones en muchos lugares, porque sí es una magnitud considerable. Incluso de acuerdo a la hipótesis más grande, la magnitud de la que se presentó en el sismo de este pasado 19 de septiembre en la Ciudad de México. Entonces, sí es una magnitud importante la que se está manejando en esta hipótesis. ¿Y en este escenario, cómo se organizan? ¿El que se tenga un escenario de personas heridas, edificios colapsados, donde ustedes pudieran ingresar y capacitarse también ese día? Sí, bueno, en este caso la invitación va para que cada uno de los edificios ponga a trabajar sus unidades internas de protección civil. La hipótesis general es el sismo, sin embargo, cada uno de los edificios podrá decidir cómo complementar esta hipótesis. Es decir, algún edificio tal vez podrá simular a algunas personas lastimadas, algunas personas atrapadas, para que sus brigadas precisamente se pongan en función, se pongan a actuar. Y con esto estemos viendo precisamente, o cada inmueble pueda ver la capacidad de respuesta de sus brigadas, que deberán estar ya capacitadas. Y va a haber esta inscripción para decir, yo voy a participar y yo quiero registrar en cuánto tiempo evacué a cuántas personas y cómo estuvo. Sí, claro que sí. En este caso, todos los inmuebles que vayan a participar, es importante que se registren a través de una página de Internet que es macrosimulacrojalisco.com.mx. Hay que ingresar a esa página, hay que registrar los datos que se piden ahí. Son registros, datos generales del inmueble, qué tipo de giro es, qué características tiene, cantidad de personas que va a participar. Y con esto se va a emitir un número de registro, le va a pedir una dirección de correo electrónico para que quede el registro y emiten un número para poder participar. Y posteriormente dar el seguimiento con ese número para poder subir fotografías, algunas evidencias de su ejercicio y después obtener una constancia de que participaron. A ver, ¿qué pasa por ejemplo en un hospital, donde también participan con sus límites? Claro. En estas áreas de urgencia. ¿Se les avisa o no se les avisa que va a haber un macrosimulacro? Porque algunas personas pudieron ponerse con este estrés, angustiadas por el hecho. En este caso, el macrosimulacro, como es un evento grande, siempre se maneja con aviso, con toda la difusión. Entonces, la mayoría de las personas que participan conocen de la fecha y la hora en que se va a llevar a cabo el evento. Un simulacro en general se puede hacer con aviso o sin aviso, pero depende del nivel de preparación de las propias brigadas que van a intervenir. Se sugiere que los primeros ejercicios que se realicen siempre sean con aviso, para que la población sepa y tenga una respuesta más controlada. Conforme vayan avanzando, podrán llegar a un momento a lo mejor a realizar un ejercicio sin aviso. Es que uno de los inconvenientes es que cuando vamos a un edificio público, ya sea por vacaciones, que vamos también a un edificio donde es un hotel, precisamente, nunca checamos dónde es el punto de encuentro, cuáles son las salidas de emergencia, etc. Un hospital, por ejemplo, tú preguntas, no voy a hacer el simulacro porque es tal y yo estoy en tal situación que no me voy a mover. Así es. Sin embargo, se le invita a la población a que conozca las rutas de evacuación. ¿Qué se les va a informar a la gente que no pueda salir, pero que se dé cuenta qué es lo que está pasando? Sí, fíjense que es muy importante esta pregunta que hacen. Los hospitales o muchos hospitales del estado participan en el macrosimulacro. Recordemos que el simulacro lo que hacen es poner a prueba los procedimientos que ya tienen. Internos. Ellos tienen procedimientos. En caso de que hubiera un evento real, tienen los procedimientos a seguir. En el macrosimulacro los ponen en práctica. Estos procedimientos incluyen la evacuación, por ejemplo, de las personas que están en las salas de consulta externa, familiares, personal administrativo del hospital. Y obviamente las áreas críticas, las personas que están hospitalizadas, los quirófanos, terapia intensiva, evidentemente no participan de una manera directa en el ejercicio. E incluso en una situación real también su procedimiento no es la evacuación, sino otro tipo de medidas de protección que ya ellos tienen bien estipulados y entonces ponen a prueba. Entonces se da la invitación a la gente que está nada más en consulta externa, que está, es decir, que no tiene una situación donde se ponga en riesgo su vida o su salud. Que no es lo mismo que una escuela. En una escuela todos participan, todos salen, todos cumplen con el protocolo. Así es, las escuelas es uno de los principales giros, de los principales inmuebles que participan en los macrosimulacros, y ahí se involucra toda la población, estudiantes, maestros, personal de apoyo, y si hay padres de familia también deben estar involucrados. Si por alguna razón hay padres de familia en alguna reunión, en algún, cualquier evento que tengan en el plantel, al momento que se activa la emergencia, pues también deberán de participar. Hacen una, el día de hoy, para este macrosimulacro, insistencia en conocer las señales de vida. Así es, sí, así es. Esto es muy importante, como lo comentabas hace un momento, que a cualquier lugar que nosotros lleguemos, sea nuestro centro de trabajo, sea un lugar de recreación, cualquiera que sea, que podamos ubicar las rutas de evacuación, que podamos ubicar los puntos de reunión, que podamos conocer o preguntar cuál es el sistema de alertamiento, si se llega a activar, o si se llega a presentar, mejor dicho, una emergencia, qué alarma se va a activar, para yo poder dar respuesta. Eso se refiere a esta difusión que se está haciendo con las señales de vida, que son precisamente conocer estas situaciones básicas, como las rutas de evacuación, las zonas de repliegue, en caso de que existan, las zonas de evacuación, perdón, los puntos de reunión, para que seamos guiados por los brigadistas del lugar, pero que cada uno de nosotros tengamos también la responsabilidad de nuestra propia seguridad. Y checar dónde está marcado. Así es. Porque a lo mejor tú puedes salir de un edificio, pero te pones en un lugar que no es el adecuado. Así es, así es. Hasta el mantenimiento, hasta de la pintura que se pudo haber borrado, ese día del macrosimulacro se pueden checar esos detalles. Así es, sí. Los simulacros, finalmente, como lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, a veces tenemos la idea o queremos que salga todo a la perfección. Y los simulacros es precisamente para poder encontrar esas áreas de oportunidad que existen, esos pequeños errores, si los podemos llamar de una manera, es mejor encontrarlos en un ejercicio y poderlos corregir, para cuando una situación real se pudiera presentar, pues ya tengamos todo mejor preparado. Pues es el próximo 8 de mayo, como tú lo mencionas, Mayra. Hoy hay dos horarios. Así es, a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. Esto es con la intención de que tanto los inmuebles que manejen turnos matutinos como vespertinos puedan integrarse. Al momento del registro les pide ahí también o especifican los horarios en los que van a participar. Entonces, en cualquiera de los dos es válido como parte del macrosimulacro. Así que seguramente Mayra Carrillo nos va a tocar evacuar junto con nuestros invitados el próximo 8 de mayo. Así es. ¿Qué día es? Martes. Martes. Martes, 8 de mayo. Nos va a tocar evacuar, suspender un poquito nuestra programación, porque si estamos nosotros transmitiendo en vivo y estamos dando este mensaje, obviamente nos obliga, como todo ciudadano y como medio de comunicación, participar. Así que agradecemos mucho que nos haya acompañado esta mañana cerrando Revista Jalisco este día. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la difusión. Llegamos al final y a ti te vemos en lunes. Hoy por la noche, 8 de la noche. Pero aquí en Revista Jalisco, hay que platicarle al público. En lunes te vemos. Así es, el día de mañana voy a hacer un pequeño descanso. Vamos al Nacional Clasificatorio de Olimpiada de Nado Sincronizado. Que les vaya muy bien. Así que esperemos que Jalisco nuevamente se vaya ubicando en sus primeros lugares para alcanzar nuevamente la Olimpiada Nacional y ser dos más. Pero mañana yo lo espero aquí en Revista Jalisco y sí, te vemos en la noche todavía aquí. 8 de la noche, los espero en Noticias de Verdad. Gracias, buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.